la excusa de que no dejan gobernar al presidente petro lo están dejando gobernar pero gobernar con controles institucionales y con contrapeso desde la rama del poder público lo cual es esencial para cualquier democracia columna de fernando posada el gobierno del presidente petro es conocido por su amplio uso de recursos de la retórica para todos los problemas el mandatario encuentro un discurso una razón con trasfondo histórico y una excusa cuando las cosas no le salen bien últimamente el presidente insiste en encontrar excusas para cuando algo no le sale bien o cuando las entidades de control sancionan malas acciones de los funcionarios de gobierno esta semana retomó uno de sus argumentos predilectos durante su paso por la alcaldía de bogotá y que sus defensores han repetido durante años que no lo dejan gobernar nadie deberá defenderse con aquella premisa derrotista porque en la democracia los logros de los gobernantes dependen precisamente de su astucia en el manejo de temas coyunturales durante sus mandatos así como de su relación con los sectores opositores e independientes y de su capacidad de construir consensos con otros sectores el presidente petro desde su paso por la alcaldía de bogotá mostró que prefiere el camino de señalar a sus críticos antes de construir vías de concertación para avanzar en sus programas es además contradictorio que desde el mismo sector que aplaudió que durante el gobierno duque fueran convocados dos paros nacionales masivos que literalmente paralizaron el país y fueron el escenario de momentos de tanta violencia y tensión ahora es argumento que la oposición no deja gobernar hay que decirlo con claridad el ambiente que el país en las calles es de mucha mayor tranquilidad que el que la anterior oposición tantas veces motivo frente al gobierno duque ahí puede verse una inmensa contradicción los gobernantes no pueden escuchar sus fracasos y sus malos momentos como si fueran culpa de sus críticos y más cuando como ya mencioné lideraron una oposición verdaderamente radical en años pasados que para nada tenía como norte la idea de dejar gobernar hubiera resultado sumamente decepcionante por sólo traer un escenario hipotético a la mesa que un mandatario como el expresidente santo se diera por vencido en su acertada lucha por la paz por cuenta de la muy radical oposición del expresidente uribe quien creó un partido para oponerse a él el argumento de no nos dejan gobernar no se pasaría por la cabeza de un líder concentrado en buscar caminos para avanzar en sus programas de fondo puede verse que el panorama del gobierno petro está bastante lejos de ser el de un gobierno bloqueado aún en los momentos de tensión con el congreso los partidos políticos de esa coalición han seguido firmes en su apoyo y le salvaron la reforma a la salud en la cámara de representantes también actores determinantes de la actualidad nacional como los gremios y los empresarios se han sentado a hablar con el gobierno en semanas recientes ya mantenía un ambiente de cordialidad y respeto por la institucionalidad la fuerza pública que es clave de este mismo análisis ha cumplido de manera clara la directriz del gobierno y en ningún momento se ha puesto en duda su respeto hacia el orden institucional todas estas son buenas noticias para la democracia y para respeto por la voluntad de la mayoría que ganó en el 2022 al presidente petro lo están dejando gobernar pero gobernar con controles institucionales y con contrapesos desde las ramas del poder público lo cual es esencial para cualquier democracia y muchos de sus principales problemas no se deben a que no lo dejen gobernar sino a la creencia de que desde la retórica y el descuido del lado administrativo se puede avanzar en una agenda nacional